Mirad que ya he empezado pero os lo voy a enseñar. Tengo aquí como vamos a hacer las tostadas francesas healthy. Tengo aquí la bebida de nueces que es esta ya la conocéis y ralladura de medio limón. Ahora le voy a poner, ay que me enfoca, ahora le voy a poner un poquito de nuez moscada, le voy a poner canela en polvo y le voy a poner el huevo. En este caso le voy a poner un huevo más una clara y lo voy a mezclar todo. Ya tengo aquí la canela, la nuez moscada, la bebida de nueces, la ralladura de limón y le pongo ahora una cucharada de vainilla, de vainilla líquida. Y ahora le voy a poner como os he dicho el huevo, la clara y bato bien. Ahora pongo ya la sartén al fuego que esté a fuego más bien altito, bueno altito, al 7 más o menos y voy remojando las rebanadas de pan por ambos lados que queden bien bien impregnadas. Y ahora me lo llevo para cuando la sartén esté caliente, la cojo con cuidado y la pongo aquí y la dejo hacerse unos minutos y le doy la vuelta y la paso a un plato. Ahora os lo enseñaré, lo que pasa es que no os lo puedo enseñar con las dos manos mientras la pongo porque entonces se me va a deshacer. Mirad qué técnica la mía, ¿veis? La cogemos con cuidado y la pongo aquí y la dejo que se haga unos minutos, le doy la vuelta y la paso a un plato. Mientras se está haciendo ya os avanzo que la voy a servir con esta mantequilla que tengo que hice con fresa, sabor fresa que la tenéis en mi perfil y higos, que he encontrado unos higos deliciosos. Mirad ya le he dado la vuelta. Otra cosita que se me había pasado, si no tenéis una sartén súper antiadherente de estas que son maravilla pura, pintadla un poquito con aceite de oliva o con aceite de coco para que no se os pegue y entonces os saldrá perfecta. Mirad ya estoy haciendo la segunda y como me gustan jugositas, mientras la segunda se está haciendo, esta está aquí en remojo, en remojo que hace calor. Y a ver, no sé si voy a poder darle la vuelta grabando con una mano y sin aguantarlas. Vamos a hacer la prueba. ¡Voilá! ¿Veis qué rica? Y esto huele de maravilla de verdad, ¿eh? Tarda, no sé, un minuto y medio, dos minutos en hacerse, al siete y huele que alimento. Y mirad qué pinta tienen. Ahora las voy a decorar y os lo enseño. Otra cosa que antes me he olvidado de comentároslo. En la bebida de nueces, al principio de todo, cuando os he enseñado que tenía la ralladura, también le había puesto un pelín de stevia. Podéis ponerle el edulcorante que queráis. Pues voy a terminar de decorarlas con los higos, que ya veis el aspecto que tienen tan rico, con la mantequilla que os he enseñado de frutos secos sabor fresa y con alguna cosita más. Le hago la foto y os la comparto y ya os dejaré todos los ingredientes también.